... Bueno, estamos con el hincha Unión que llega a la cancha para este partido con Central, la revancha. Tema de refuerzos, ¿conforme hasta ahora o no? No, conforme, conforme porque es difícil traer jugadores cuando no quieren venir. ¿Qué falta ahora? Y un delantero, delantero que no hay. Se habló por Bordagarar y parece que no quiso venir, así que... ...si no tienen ganas de venir los jugadores, traer por traer, tampoco es la cuestión. Tema de refuerzos, ¿estás conforme hasta ahora? Sí, sí, por ahora sí. Vamos a ver cómo funciona el equipo nomás. ¿Y qué falta para vos? No, 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 falta algo arriba, un delantero nomás. ¿Y lo más conforme que te tiene quién es? ¿El cuerpo técnico, Madelón? Madelón y vamos a ver cómo responde el equipo. ¿Tiene mucha fe que esté Madelón nuevamente? Sí, sí, cómo no. Falta uno mínimo por lo menos. ¿Van a llegar? Sí, cómo no van a llegar. ¿En el fe? Sí, aguante unión. Bueno, me parece que faltaría reforzar por ahí lo que es la defensa y estamos esperando el delantero. El delantero ese que le tiramos la pelota y que la meta. ¿Tenés fe que va a llegar? Sí, sí, tengo fe. Es difícil el mercado con el 9, ¿no? Es difícil, pero me parece que a comparación de otros años la dirigencia se está moviendo. Hubo, me parece, ausencia durante un par de años y me parece que este año se entendió el mensaje y me parece que para hacer el unión que necesitamos, necesitamos jugadores. De mi parte, creo que lo que estamos esperando, la mayoría es un delantero de jerarquía, digamos. Yo creería que lo están buscando, creería que lo están buscando. ¿En el fe que va a llegar? Yo tengo esperanza, sí. ¿Un 9 y qué más? Y por lo menos un 9 y un enganche bueno. Esperamos siempre esa cuotita que nos vienen prometiendo hace varios años. Y bueno, sí, como vos dijiste. ¿Tenés fe que se va a dar ahora? Sí, sí, sí. Por eso venimos, siempre venimos con fe. Siempre esperamos esa cuotita de ese jugador de jerarquía que queremos, ese 9, ese 2, ese 5 de jerarquía que siempre nos promete, pero no parece nunca. Esta vez se va a cumplir y van a traer los jugadores que corresponden. Bueno, hay que esperar, tener mucha fe y que se arme un buen equipo. Estamos en el bufé, abajo de la tribuna de mujeres, con los chicos de la Señor Unión. Hace un tiempo que colaboramos con los bufés del club, nosotros, futsal y fútbol femenino y de eso, de la ganancia que queda, nos dan una parte para poder sobrestar los gastos de alquiler de cancha, jornada de liga, médico, seguro. Soy el DT del equipo y sí, estamos en tradición, tuvimos muchas bajas este año, muchas incorporaciones. Torneo mediocre. Torneo mediocre. Estamos recuperando a muchos jugadores que estuvieron lesionados, jugadores importantes y nos estamos cobrando para el segundo torneo. ¿Quién nos chorizó esto que dice que están buenísimos todos? Y lo hacemos nosotros. Tengo el parrillero Julio, mi amigo Julio el parrillero, que es un fenómeno en la parrilla. ¿Cómo ves el presidente Rojo Blanco, las incorporaciones, hay impaciencia, el hincha? Ahora son incorporaciones, ese es el término, yo creo que a la gente no se le puede mentir. Los refuerzos de calidad de los clases A aún no han llegado, me parece que el esfuerzo económico que se está haciendo no está alcanzando. La gente estaba buscando, me parece, en este reyeso y sobre todo después de la charla de algunos hinchas cara a cara con el presidente, donde él mismo dijo que si tenía que dejar de lado su deuda o lo que unión le tenía que pagar a él, lo iba a hacer con el fin de poder darle algo diferente. Hasta ahora todo lo que intenta Unión no lo puede conseguir, muchas piedras en el camino. Hay intención, pero los jugadores no vienen, no quieren venir. Hay intención, pero no hay concreción. ¿Viene bien a esto Madelon y al club que se haya destirado un poquito el comienzo del torneo? Se viene perfecto, porque no tiene el equipo, porque hay 4 o 5 apellidos que tienen que venir y de esos 4 o 5 apellidos fundamentalmente yo creo que le falta un buen marcador central y un centro delantero, un tipo que te mande la pelota al arco, que haga goles fundamentalmente. Tampoco podés traer jugadores que no quieren venir de una, porque si no, ¿dónde está ese sentido de pertenencia que Madelon siempre ha marcado? Madelon. 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 Gracias.